Avancemos, porque el Perú no está avanzando. Estamos en una situación de letargo, de adormecimiento, de sopor. Asumo que Kike Bravo Prado nos va a dar el significado de esas palabras, letargo, adormecimiento y de sopor. En una agonía de la economía, esperando, como lo decía Homero en la Iliada, la negra muerte de Patroclo. Porque viene la tercera ola y veo inacción. Patería antes de ayer al ministro, o sea, ya era bochornoso. Una radio se tiró 48 minutos al hilo, primero con el viceministro de Salud, después con el ministro de Salud. Se paseó el ministro de Salud por varios medios, unas entrevistas de 23, 24 minutos. No tiene que decir nada nuevo, ¿cierto? Habla todo el día, al mismo estilo de Aló Vizcarra, al mismo estilo de Aló Violeta de Bermúdez, al mismo estilo de Aló Ugarte, Aló Zamora, ¿no es cierto? Aló Mazzetti, hablaba y hablaba y nos contaba. El narrador de cuentos, no sé yo, narraba. Y ayer lo mismo. Como el presidente no tiene nada que hacer, porque nada sabe hacer, porque su plan de gobierno es destrozar al país, echarle la culpa de todos sus quebrantos, de todas sus ineptitudes e ignorancias al Estado fallido, al imperio americano, ¿no es cierto? Al dólar, al euro, a los malos porque él es el bueno, a los ricos porque él es pobre. Lo que está pasando es que los pobres se están empobreciendo de manera galopante y, por supuesto, los ricos se están perdiendo inmensas cantidades de dinero porque el consumidor es el consumidor y un país sin consumidores agoniza. Entonces, ¿cuál es el tema? No tenía nada que hacer, se levantó en la mañana, no pude responder nada del ministro Iber Maraví, que no se va a mover, que recontra a Archivati Ultra proterruco. Se abre el polo y tiene ahí la foto de Abimael Guzmán, Anaí Durán tiene las estampitas de Abimael Guzmán, todos tienen pues su botoncito con su estrellita dorada, con su fondo rojo, son recontra proterrucos. Y no los mueven, como no mueven al ministro, al fiscal ministro, como no mueven a Ciro, ¿sabe Dios qué? A Ciro Galvez, que se cree Ciro Alegría, este... Reloaded, y así, una cantidad de ministros ausentes de un presidente cobarde, que no tiene eso que ponen las gallenas para decir se va a quedar Iber Maraví, no, 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 lo respalda con becho y abacho, lo abraza a Cerrón, lo amimosa, ¿no es cierto? Se rejunta, se soba, y el país está a la deriva. Veamos. Pedro Castillo hace con gestos lo que por falta de valor no puede hacer con palabras, respaldar a un ministro vinculado al terrorismo, y a un premier misógino. Van cuatro días que el señor presidente, un título que le está quedando bastante grande, no es capaz de enfrentar las preguntas de los periodistas, o por lo menos dar un mensaje a la nación ante los escándalos de sus ministros. El mandatario, un día más, no tiene el valor de, con palabras directas, defender o sancionar a sus funcionarios. Solo hay gestos políticos de respaldo. ¿Será por eso que el ministro de Trabajo, Iber Maraví, está tan envalentonado? Y es que hoy salió para hacer lo que su jefe no puede, declarar a los medios. Y dijo muy empoderado de que no ha renunciado ni renunciará. Si yo le estoy diciendo que voy a ir a la interpelación, es obvio que no voy a renunciar. El otro cuestionado es el premier Guido Bellido, a quien Castillo saludó hoy, pero tampoco dijo nada sobre él, ya que el presidente solo sabe decir discursos y monólogos. El señor se dio una lavada de cara de lo que ya es evidente, su machismo, y solo atinó a ser un mea culpa por tener más hombres que mujeres en el gabinete ministerial. Yo quisiera asumir una mea culpa, que al inicio de este gobierno hayamos considerado un número mayoritario en el gabinete, un número mayoritario de varones. En esa misma línea, Guido Bellido también se lavó la cara y dijo que el gobierno debe escuchar más a la población y, sobre todo, a las mujeres. Todas las ideas, bueno, ustedes lo vamos a llevar adelante. No solo son proyectos, no solo son, sino también es un gobierno que debe escuchar a la población y más aún a las mujeres. Eso es lo poco que ha hecho el presidente el día de hoy. Pedro Castillo solo sabe hacer acto de presencia y los cuestionamientos parecen no importarle, y mucho menos no tiene el valor suficiente para responder a la prensa. Otro día más repetiremos lo mismo. Seguimos teniendo un presidente cobarde. Y la bancada de Porqui le hace el almirante Cueto, el almirante Montoya, en fin, su gente muñante, han presentado una moción de interpelación en donde el Congreso le va a tener que cortar la cabeza y se va a victimizar Iber Maravino, el que tiene atestados de ataques terroristas, él, al margen del suegro, que es el monstruo de Lucanamarca, al margen de la esposa que firme el Movadef, de la suegra que firme el Movadef, de él, que cante el himno al Internacional, que levanta su puñito, que estén 75 reuniones más IGB con senderistas. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y ¡La Champions! De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM La Radio con Fe. Los astros te serán propicios en TVO por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote. Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.